... Comienza el curso y con él la primera reunión del año. El Consejo Diocesano de Familia y Vida ha marcado las que serán... ...sus líneas prioritarias de trabajo para los próximos meses... ...unas líneas centradas en el documento posinodal del Papa Francisco Amoris Letizia... ...lo hizo en la mañana del sábado 10 de septiembre... ...en el Seminario Mayor San Pelagio... ...allí tuvo lugar la reunión con los miembros de este Consejo... ...en la que estuvo presente el Obispo y la Doctora Mena... ...esta última fue la encargada de desarrollar una conferencia... ...sobre los métodos de regulación de la fertilidad... ...en la que señaló que estos métodos son una herramienta que tenemos... ...para combatir la cultura de la muerte... ...y una mentalidad anticonceptiva con los que hay que trabajar más... ...tras esta intervención el Consejo dejó claro... ...que centrarnos en el documento posinodal... ...este año profundizarán en la acogida de los matrimonios... ...y los procesos de nulidad... ...en ayudar a los catequistas de cursos prematrimoniales... ...en su formación... ...y la espiritualidad matrimonial y la caridad entre familias. ¡Gracias! 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 ...